Te dije que te habían mentido los que fuiste a respaldar no quise fanfarronear ni parecer presumido y aunque te sonó atrevido te lo tuve que decir que se venía un porvenir de esos de no creer que también ibas a padecer y no te ibas a divertir Había regresado la hipocresía la vieja arpía, la oligarquía ardía ya todo el país, ardía a manos de los que todo lo querían y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar a todo con una falsa alegría intentaron disfrazar pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar día tras día día tras día nuevas tropelías se sabía que anunciaría que mucha familia ya no comería tanta gente no les convenía y el humo cubría, cubría y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar decían que la culpa la tenía la guerrera que muchos querían pero era ella a quien temían los cultores de la hipocresía y el humo cubría, cubría la pena que la gente tenía y el humo cubría, cubría tanta pena que soportar a todo con una falsa alegría intentaron disfrazar pero al pueblo y su hidalguía jamás podrían dominar esta película, 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 peli película debe acabar esta película, 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 peli película, película, película debe acabar Gracias por ver el video.